Acronimia, ¿qué es un acrónimo? Estamos lengua. Estamos lengua, ¿qué es un acrónimo? Palabra formada a partir de letras o sílabas iniciales. Por ejemplo, venga, ¿quién se usa un acrónimo? Yo soy experto en acrónimos. En el mundo de la informática hay millones de acrónimos. Todos son acrónimos. Venga. Venga. No sabía ninguno. A-E. No sé dónde está la... No. ¿Qué está por ahí? ¿Quién está? A-N. De letras o sílabas iniciales. Y yo, por ejemplo, CPU, Central Processing Unit. ¿Y yo? CPI. ¿CPI qué es? El CPI. Que tienen que existir tú a lo tuyo. ROM. ROM. Red Only Memory. Más. ONU. Organización de Naciones Unidas. Otra. NASA. OVNI. Los OVNI no existen. Mentira, no son nada de telestros. ESO. Educación secundaria obligatoria. ¿Qué más? Vamos. IES. VIH. VIH. Muy bien. IES. ¿Cómo? IES. Instituto de Educación Secundaria. Secundaria. Muy bien. Eh... IVA. IVA. Lo que lo sube todo lo hago hoy. Eso. PVP. PVP. Hay uno que nadie sabe que es un acrónimo, pero lo es. ¿Cuál? ¿Cuál? LASER. ¿LASER es un acrónimo? Te voy a lanzar el... LASER. ¿Qué es LASER? ¿Eh? Es LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Los científicos buscan letras que molen. ¿Vale? Vamos a ponerle este nombre, que sea más o menos lo que dice. Le ponemos LASER. Y se quedó. Yo, por ejemplo, a mi proyecto le he puesto PLAGE. Que viene de PLAGE, que es una palabra. ONG es lo que le da. Y significa... Editor de Lenguaje de Planificación. Language. Planification. Language. Editor. ONG. ¿Vale? ONG. Organización... Nacional de Gays. Venga. FBI. Organización no gubernamental. ¿Qué? FBI. ¿FBI? ¿Qué significa FBI? Federación de Borracho Independiente. No. Federal Bureau of Investigation. ¿Y CIA? CIA. Central Intelligence Agency. Agencia Internacional de Inteligencia Central. LB. Negro bastante alto. Vamos a ver. Exacto. Dime.